Fede Colteni se organizó este fin de semana a torneo federativo donde participó el Club Miramar con resultados positivos. Se realizó en la ciudad de Bucaramanga una participación de más de 150 niños de todas las ciudades. Balance positivo nuevamente, ratificando el potencial que tenemos en el Club Miramar. Estos fueron los destacados por parte del club. En ocho años masculino, Andrés García campeón y su campeón Santiago Rabedo. Y tercer puesto Santiago Reyes. En dobles, García y Rabedo quedaron de primeros y Muñoz y Reyes de segundos. Estos chicos motivados por los últimos resultados obtenidos por los colombianos a nivel mundial. Más que sale todo este potencial de una ciudad como Barranca Bermeja, no es una ciudad capital. Entonces están admirados del balance y de la proyección que tiene esta escuela. Porque prácticamente hemos ganado siempre todos estos torneos y ratificados siendo el número uno en las inferiores, categorías inferiores. Ahora las raquetas se preparan para el torneo nacional este fin de semana en Barranca Bermeja. Ahora vamos, ahorita tenemos dentro de 15 días el Nacional Fede Colteni aquí en Barranca Bermeja, en el Club Miramar. Y en octubre tenemos el Pereiro. Entonces tenemos dos torneos que ya iniciamos la preparación. Los chicos y jóvenes trabajan de la mano del profesor Oscar Villamizar Mirringa.